La circulación está hasta menor de 3.5 toneladas, que viene siendo el camión 3 toneladas. Y o bien, hay algunos vehículos que de estas dimensiones transportan residuos peligrosos, restringido. También, a pesar de 3.5 toneladas, si manejan residuos peligrosos, no se les permitirá circular por estas laterales. Tenemos la vigilancia en el oriente, en el poniente, de Avenida Aguascalientes, a la altura de la México, y en el cruce peatonal para privilegiar la seguridad de los peatones y los escolares que en Coahuila y Aguascalientes hacen este cruce.